¿Cuántas de nosotros no extrañamos ver a Lucero en la pantalla chica? ¿Cuántas telenovelas no podemos nombrar de esta mujer? En muchísimas ocasiones Lucero ha manifestado que no le interesa para nada regresar a la televisión, mucho menos a las telenovelas. Pero tal parece que esto está por cambiar más pronto que nada, ya que ella quiere impulsar la carrera de su hija. Bien dicen que por la familia uno hace hasta lo imposible, y a veces hasta lo que no te gusta, o que ya no lo necesitas. En el pasado Lucero aproximadamente hacía mínimo dos telenovelas al año. El ritmo de trabajo que tenía era impresionante, pero esto claro que cambió después de que conoció al magnate empresario Michel Curie, quien por supuesto ha visto por la actriz, le ha llenado la vida de lujos y excentricidades, por lo que Lucero no tiene la necesidad de regresar a la pantalla chica. Y si anteriormente ella no le pedía trabajo a Televisa y se lo daban, ahora con mayor razón casi casi los ignora por completo. La televisora casi casi le roga, le pide, le implora a Lucero, que regrese a una, una por lo menos de sus producciones. Pero ella se ha negado rotundamente, ya que pues no tiene problemas económicos. Y a pesar de que no aparece en televisión, su fama se mantiene intacta. Pero parece que toda la postura de Lucero cambió de un momento a otro, hace cuenta que le prendieron el switch. Su hija Lucerito Mijares le dijo que quería seguir los pasos de su madre en su carrera artística, por lo que la actriz y cantante reflexionó un poco las cosas, y quiere hacer un acuerdo con la televisora en la cual se beneficie en ambas partes. Hay uno que otro cuchicheo por ahí, un rumorcito en los pasillos de Televisa, en el cual aseguran que Lucero está dispuesta a firmar con Televisa, a cambio de que la empresa de San Ángel impulse la carrera musical de su hija Lucerito. Pero espera, espera, espera. Antes de que pienses que esta idea está totalmente descabellada y fuera de lugar, date cuenta que la noche de la víspera del 12 de diciembre, fue Lucero y su hija Lucerita quienes fueron las encargadas de cantarle a la morenita del Tepeyac las mañanitas, al menos en el canal de las estrellas. Este no pudo haber sido un mejor escenario para que debutara su hija como cantante. Lucerito Mijares y Lucero fueron vistas por millones y millones y millones de personas, y teniendo como madrina a la mismísima Virgencita de Guadalupe, quien no tendría éxito. Ahora ya se cumplieron las demandas por parte de la familia León Mijares, por lo que en breve se espera que se anuncie que Lucero sea la próxima protagonista de una de las telenovelas del proyecto Fábrica de Sueños en San Ángel, donde Lucero podría participar en las nuevas versiones de El Maleficio, La Madrastra o Mirada de Mujer. Esta producción al menos estaría en pláticas que un año, un año y medio, y es en ese lapso donde Lucero está esperando a que la empresa le abra las puertas a su hija, donde ella se destaque como cantante ya sea en un reality show musical, o tal vez a través de una muy fuerte campaña promocional, de la cual por supuesto Televisa ya nos tiene bien acostumbrados. En este aspecto Lucero y Lucerito están felices y contentas de la vida, debido a que ambas obtienen lo que quieren, pero por supuesto como en todas las historias que te platicamos en este canal, siempre hay una persona que no está de acuerdo, y en este caso es el empresario Michel Curie. Él se negaba rotundamente a que Lucero regresara a la pantalla chica, pues además de que es sumamente celoso, ahora verá a Lucero mucho menos tiempo. ¿Será que las cosas empezarán a ponerse en una balanza, donde estará el impulsar la carrera de su hija, en contraste con toda su relación? ¿Quién crees que gane? Ya sabes que en estos videos a mí me interesa muchísimo tu opinión, ¿qué piensas al respecto? Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Crees que efectivamente Lucero pueda lograr que su hija Lucerito, sea la próxima Ángela Aguilar? ¿A ti te gustaría ver nuevamente a Lucero en la pantalla chica? ¿En qué novela te gustaría que apareciera? ¿Crees que haya un momento en el cual Michel Curie logre meter sus influencias por ahí y saque por completo a Lucero de Televisa? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un preciosísimo día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.